Si golpeamos nuestra bola blanca al centro como la hacemos normalmente, esta va a avanzar levemente. Ahora bien, si la golpeamos por la parte de arriba como se muestra en la imagen, la bola blanca va a seguir a la bola objetivo. Golpeando solamente un poco por debajo del centro de la bola blanca, esta se va a quedar detenida. Y golpeando en la parte más baja de la bola blanca, esta va a retroceder al momento de impactar. Nuestra bola blanca va a girar a la izquierda si golpeamos en la izquierda y contrariamente a la derecha, golpeando en la parte de la derecha. Esto sirve para muchas cosas. Ahora, golpeando en la parte de la derecha pero por debajo, nuestra bola blanca va a retroceder pero esquinadamente a la derecha. Igual al contrario. Lo mismo sucede si golpeamos arriba y esquinado. Esta va a avanzar pero al momento de impactar con la banda va a irse para la esquina que hayamos apuntado. Deja tu like si quieres ver los efectos mejor explicados.